Buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es nuestra reunión número 180 y como tal le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Presente. Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón, comisaria de la Comisaría de Familia de Lima. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Presente. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos nosotros a dar el uso de la palabra al señor Carrera, que lo ha pedido desde antes de que comience la reunión. Señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, señores miembros del comité. Muy buenos días. El día de hoy, le pedió la palabra antes de iniciar, justamente por un pedido. Y este pedido es, en primer lugar, felicitarlo por estas elecciones, por esta fiesta democrática muy bien llevada, con mucha altura. Todos. Y esto significa que el Miraflorino es así. Agradecer a la gestión es agradecer a usted, a sus funcionarios, como bien dije, de todos los premios, de todos los logros que se han conseguido. Agradecer, yo sí doy fe en ello, siempre lo he dado, cuando usted era regidor y hablábamos, señora Ciudadana, y de las reuniones del comité, cuando usted fue elegido primera vez alcalde virtual, ¿se acuerdan? Esa famosa palabra allá con Emma Vela, en la Aurora. Y le hablamos del comité de seguridad ciudadana, y su compromiso fue todos los viernes. Y es una palabra de caballero que se cumplió, Miraflores, 180, nadie la tiene. Claro, no somos perfectos, pero estamos a la supremacía. Me llena de orgullo, y me llena de satisfacción, y de alegría, en nombre de todos, felicitarlo. Solo el comoprista digo, a más calumnias, más seguridad ciudadana. Yo soy un defensor de ello. Y para cerrar, y pedir el aplauso unánime, vamos, Colorado. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Carrera, y por su intermedio también, usted que ha tomado la palabra, a todos los demás miembros del comité distrital de seguridad ciudadana. Esto lo que hace es comprometernos a todos a seguir trabajando y a trabajar cada vez más intensamente por lo que es uno de los elementos más importantes para nuestra comunidad, como es la seguridad. Yo quiero destacar también que esta fiesta democrática ha sido una fiesta donde nosotros hemos trabajado con muchísima dedicación y muchísima limpieza. No puedo decir lo propio de los otros rivales, porque ha habido bastante guerra sucia, hay que decirlo así, con toda transparencia y con toda libertad. Pero hay que ganar siempre con grandeza. Entonces hay que dar la vuelta a la página de esa guerra sucia y sumar para que Miraflores siga ganando. Uno de los temas que hay que destacar es que la ciudad estuvo muy ordenada y muy segura durante esta fiesta electoral. La verdad que dio gusto ver que no había situaciones complejas en el distrito, el tránsito era fluido, la forma como la gente fue a votar fue muy ordenada. Y a las 4 de la tarde apenas terminó la elección y se dio el flash electoral, nosotros comenzamos a retirar los paneles. En 24 horas teníamos casi toda la ciudad cubierta y en 48 horas absolutamente ningún panel en la vía pública. Entonces eso es un tema de importancia también y que tiene que ver con el compromiso que nosotros hemos asumido de llevar a cabo un trabajo de orden en esta ciudad, en esta querida Miraflores. Entonces, como yo siempre lo he dicho, tenemos que lograr la institucionalidad. Y parte de lo que se está hablando es precisamente de aquello que es la institucionalidad. Pero eso se logra gracias a que tenemos personas comprometidas como son todos ustedes, que viernes a viernes están aquí presentes y como bien se ha señalado, ya tenemos 180 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ese es un récord histórico, ninguna otra comunidad, ninguna otra municipalidad lo tiene y pues de ahí comienzan a salir los resultados. Ahora tenemos todavía más exigencias a futuro, sin duda, pero también estoy seguro que vamos a ser lo suficientemente inteligentes y capaces como para poder todavía ser mucho más eficientes de lo que hemos venido siendo hasta este momento. Por eso, en este saludo cariñoso y en este aplauso, yo también reconozco un trabajo de cada uno de ustedes y la mención es que tenemos que seguir sumando para seguir siendo esa ciudad icónica, ese lugar que todos llevamos en el corazón, no solamente los miroflorinos, sino también las personas que llegan al distrito y que disfrutan del distrito y que trabajan en el distrito. Bien, entonces, dicho esto, vamos a continuar con nuestra sesión y como ya es acostumbrado, le vamos a dar el uso de la palabra al señor secretario técnico, al señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratemé. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con motivo al proceso electoral, como lo ha manifestado el señor alcalde, realizado el día domingo 5 de octubre, se apoyó con los servicios de seguridad con el patrullaje a pie motorizado en todo el distrito de Miraflores, no habiéndose presentado novedades de importancia en la jurisdicción. Asimismo, cumplo con informar al comité sobre el incremento de 42 cámaras de videovigilancia, las mismas que se encuentran instaladas y operativas que, sumadas a la que tenemos, nos da un total a la fecha de 179 cámaras al servicio de los ciudadanos miraflorinos. Asimismo, se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa el comisario de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia Motorizada Los Halcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Creo que es importantísimo esto último que se ha mencionado de las cámaras. Si nosotros hacemos una rápida resta y suma, suma y resta, vamos a llegar a la claridad de que cuando nosotros iniciamos la gestión teníamos 43 cámaras, hoy tenemos 179 cámaras operativas, son 126 cámaras más. Esas 126 cámaras son un logro y, como hemos dicho, por lo menos en nuestra próxima gestión vamos a llegar a 200 cámaras y eso lo tengo muy claro que va a ser con mucha facilidad porque ya estamos cerca, estamos prácticamente a 20 cámaras, 21 cámaras de poder llegar a ese objetivo. Yo agradezco también a los funcionarios que han hecho posible esto y ahora viene el otro reto que es operar correctamente estas 180 cámaras o 179 cámaras porque las cámaras son un elemento más. Es como cuando uno tiene una computadora, si uno no sabe operar la computadora, de muy poco sirve. Por eso que ahí viene el reto de poder operar correctamente las cámaras y yo estoy seguro que eso va a ser así, así se ha hecho con las anteriores y ahora hemos logrado tener un número importante más al servicio de los vecinos miraflorinos. Bien, muchas gracias por el informe. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario de la Comisaría Central de Miraflores, al comandante Piero Lapadilla. Muchas gracias, señor alcalde. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes buenos días. Cumplo con informar el conjunto de actividades desarrolladas por personal policial que presta servicios en la Comisaría de Miraflores durante la semana del 3 al 9 de octubre. El 5 de octubre se detuvo a la ciudadana Brenda Ramírez Guerra por encontrarse requisitoriada por delito contra el patrimonio hurto agravado. Fue puesto a disposición de la División de Requisitoria para las acciones legales respectivas. El 6 de octubre se detuvo al ciudadano Carlos Alberto Rodríguez La Cotera de igual forma por encontrarse requisitoriado por delito contra la salud pública microcomercialización de droga. El 7 de octubre se detuvo al ciudadano José Luis Salvador Sopo por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Administración Pública corrupción de funcionarios. Ese mismo día se detuvo al ciudadano Jorge Alberto Iriarte Gardini por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Salud Pública microcomercialización de drogas. El 8 de octubre se detuvo al ciudadano William Ramos Cernaque Urbina, César Abel Cernaque Urbina, Héctor Castillo Melgarejo, José Manuel Ayala Rodríguez por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Salud Pública microcomercialización de drogas. De igual forma por delito contra la Salud Pública, Seguridad Pública, perdón, tenencia ilegal de arma y delito contra el patrimonio, robo agravado. El día 8 se detuvo al ciudadano Freddy Ramos Rímac por encontrarse requisitoriado por delito contra la vía, cuerpo y la salud, lesiones graves. De otro lado, en el discurso de esta semana se impusieron 16 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. El día 3 y 4 se continuó con la cobertura del servicio. El día 3 se puso en ejecución la Orden de Operaciones Boulevard y Alcoholemia 2014, interviniéndose a 5 personas que dieron positivo para la prueba de campo. El día 4 se hizo presencia policial en el Parque Central, contando con la participación de personal de diferentes especialidades de la PNP. Se continúa realizando las coordinaciones para la cobertura de los diferentes servicios con la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Una precisión nada más antes de continuar. Dije 126, son 136 cámaras masa. En realidad fue un error de cálculo cuando dije 126. Y con eso vamos subiendo rápidamente al objetivo. Bien, muchas gracias al comandante segundo, Piero La Padilla, y le damos el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del CODISEC. Para informarles que durante la presente semana, en forma conjunta con las diferentes unidades de la PNP y del área 3, se han efectuado tres operativos policiales. Hemos intervenido un promedio de 159 personas y 96 vehículos, y se han impuesto seis papeletas de infracción. Así mismo se ha logrado encontrar un arma de a fuego que fue cívicamente entregada por un vecino, en un caso muy sui generis, vecino de Miraflores, arrendó un inmueble y parece que la propietaria anterior, o el propietario o el ocupante anterior dejó un arma de fuego, se acercó a la comisaría e hizo entrega del arma, y se ha procedido a iniciar la investigación para identificar al propietario, porque es un arma que tiene número de serie. Se ha logrado también intervenir un vehículo solicitado, se detuvo a una persona por tocamientos indebidos, actos contra el pudor, y el día de ayer, en hora de la noche, se detuvo a dos personas bajo la modalidad de estafa, tentativa de estafa. Esto ocurrió en el interior de las tiendas WOM. Asimismo, señor alcalde, se intervino un sujeto conocido como tendero. Asimismo, señor alcalde, quiero resaltar algo. El día de ayer que hemos tenido la reunión de coordinación con los miembros del Serenago, se ha logrado determinar que, de la evaluación que se hace, todas las semanas, la semana anterior ha sido la que menor índice delictivo ha presentado San Antonio en este periodo. Esto, creo, gracias a la gestión que se ha realizado por la presencia de los halcones en esta jurisdicción y el patrullaje que se viene efectuando, señor alcalde. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es muy importante, porque hubo un momento, hace más o menos un mes atrás, de algunas incidencias que estaban comenzando a afectar nuestro índice. Muy rápidamente se tomó esta coordinación entre la Policía Nacional y el Serenago para buscar cómo bajar esta situación, estas ocurrencias que estaban comenzando a suceder. Es un trabajo coordinado con la de BINCRI, con las comisarías, y esto ha servido, ha traído buenos resultados. De eso se trata, esa es la manera de poder trabajar. Yo quisiera que no perdamos la capacidad en ese sentido y que sigamos coordinando sobre todo con la presencia, o mejor dicho, la presencia de los halcones, ¿no? Porque eso va a ser muy bueno. Hemos mandado al Ministerio del Interior una carta en ese sentido. No sé si es que se ha mantenido. Quisiera saber cuál ha sido el comportamiento de la presencia de los halcones en Miraflores. Sí, señor alcalde, a mérito de la carta que usted manifiesta, que se envió al señor Ministro del Interior, hubo una respuesta directa del comandante jefe de esa unidad, donde se le indica que se dé todo el apoyo al distrito de Miraflores. Entonces, en base a esa carta, el comandante sigue apoyando los servicios de acuerdo a lo que usted pueda apreciar. Perfecto, muy bien, eso es bueno realmente. Bien, muchas gracias. No sé si hasta aquí hay alguna... Sí, le vamos a dar el uso de la palabra. Al señor jefe de la Divincri, el comandante Palomino. Señor alcalde, señor miembro del CODICE, muy buenos días. Bueno, tengo que informarle que se ha capturado a Martín Alonso Rincón Zanoni, alias El Elegante, el mismo sujeto que semanas atrás apareció en un programa televisivo comprando animales y objetos de valor y pagaba con dólares falsos. Eso es todo, señor. Fue capturado fuera del distrito, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido. Sí, en el cercado fue capturado. En el cercado y con otro look, con otra facha, con otra identidad prácticamente. Así es, señor. Con otra identidad. Se había cortado el pelo. Se ha cortado el pelo, ha tomado otra fisonomía más que todo. Se ha cortado el pelo el señor Carrera, también se ha cortado el pelo. ¿No quiere que lo identifiquen? Está bien, ha venido con un nuevo look. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Yo quisiera pedirle al señor Carlos Guirena que nos informe sobre el tema del simulacro del día de ayer. Por favor. Señor alcalde, señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer a las 8 de la noche se desarrolló el simulacro a nivel nacional, el mismo que en el distrito se puso en práctica los protocolos de acción en caso de este tipo de siniestros. Las medidas se toman de manera transversal, señor alcalde, de acuerdo a los alineamientos dados por usted. En este caso, la compañía de bomberos, la Policía Nacional, la municipalidad, en el caso de Serenazgo, Tránsito y Defensa Civil, realizamos actividades para sensibilizar a la población miraflorina. Estos ejercicios no tienen ningún otro objetivo que las personas, sean residentes y flotantes o no residentes, se sensibilicen y pongan también en práctica las acciones que podrían salvar su vida. Además, tuvimos la participación de la Fuerza Aérea del Perú, no obstante que llevaron un tanto retrasados, estuvieron con nosotros en el puesto de comando que desarrollamos en este primer e importante escenario que fue en las afueras del Palacio Municipal. Llevamos 15 puntos de atención a nivel del distrito. Antes eran 14. A pedido de algunos vecinos, hemos desarrollado un decimoquinto punto de reunión, que es el Parque Tradiciones. Hemos logrado captar a 30 vecinos brigadistas en el sector y ellos, de acuerdo a su capacidad de liderazgo, han generado una mayor participación de vecinos de estos alrededores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar las debilidades que hemos tenido. Las debilidades que sin ninguna duda vamos a convertirlas en fortaleza y dichas fortalezas las vamos a hacer perennes o duraderas en el tiempo. Los alineamientos dados por usted en su calidad de presidente de la Plataforma de Defensa Civil están dando resultados. A más acción que desarrollamos, tenemos más respuesta de muchos vecinos, sobre todo la participación de nuestros vecinos brigadistas que día a día se van sumando y son los que han liderado las acciones en muchos de los puntos ya definidos. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Se notó más o menos participación que en otras oportunidades? Creo yo que al ser un simulacro nocturno, algunos locales comerciales no han participado como lo sí fue en el horario diurno. No obstante ello, hemos tomado nota de algunos lugares porque hemos tenido evaluadores de este tipo de situaciones con quienes vamos a coordinar la no participación, porque eso es el resultado que tenemos que resolver. En ese sentido, vamos a seguir sumando esfuerzos para poder hacer que la población participe. Porque, insisto, son locales comerciales, no son pobladores. Muchos locales comerciales, los que están en largo, por ejemplo, al frente de la municipalidad, no salieron. No obstante que en el horario diurno del 30 de mayo, sí lo hicieron. De acuerdo. De parte de la comandancia de los bomberos, ¿alguna observación con relación a este simulacro o algún otro tema que se quiera comentar? Buenos días, señor alcalde. Me dono día al miembro del Comité de Seguridad Ciudadana para informarle que participamos con tres unidades. Una que fue a la municipalidad a hacer un rescate. La unidad de materiales peligrosos asistió al parque Villarreal. Y la unidad de contraincenio asistió en la casa del adulto mayor, que está en la aurora. Sin mayor inconveniente, si son los trabajos. Lo único que sí se observó es, como pasa en los simulacros, la obstrucción de la vía. Otros usamos la vía izquierda de la vista para poder transitar en forma rápida, pero se detuvo el tránsito y nos limitó un poco el llegar rápido. Pero más allá de eso, todo funcionó sin mayor problema. En lo que se refiere a las unidades, estamos operativos en un 80%, ya que la unidad de escala está por mantenimiento fuera de servicio. Ya entró en servicio la unidad médica, gracias al apoyo de la municipalidad de Miraflores, que nos ayudó con la suspensión de la unidad. Y ya quedó en la operativa. En lo que se refiere a las elecciones, tuvimos guardia llena, 20 bomberos. Durante el día nos tornamos para ir a votar y mantuvimos todas las unidades, las cinco unidades operativas al 100%. ¿Y hubo ocurrencias o fue un día tranquilo? Demasiado tranquilo para nosotros, porque más allá de algunas emergencias médicas que tuvimos en los puntos de votación, especialmente con adultos mayores, no tuvimos accidentes vehiculares, ni incendios, nada de consideración, y nos aburrimos. Gracias. Lo bueno es que no hubo mayor necesidad de trabajo en ese aspecto. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a cerrar esta etapa de la reunión para darle el paso a las exposiciones de los jefes de área. Vamos a comenzar con el área número uno, con el señor Oscar Peralta. Señor alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades del 2 al 9 de octubre del 2014. Charla de orientación y capacitación. Continuamos con el programa Basta de Engaños, se orientó en el Parque Isaac Rabin y en el Parque Grau a un total de 30 personas. Sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas, se les hizo entrega de trípticos informativos con los números telefónicos de Serenazgo y la Policía Nacional. Esta semana hemos visitado 38 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS. Y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar. Asimismo, durante esta semana hemos visitado a las instituciones educativas de nivel inicial y primaria con la finalidad de entregar cartillas educativas del programa Papito Recuerda, orientado a los niños en coordinación con sus respectivas profesoras. Acerca de los valores, se visitó el Nido Children's Center Pacífico, el Colegio Rebeca Carreón y el Colegio Cipión Llana, habiendo dado esta instrucción a un total de 192 niños. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de Serenazgo. En las iglesias y templos del área 1, se dio cumplimiento al dispositivo de seguridad en apoyo a los colegios a la entrada y salida de los estudiantes. En las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público. Tamborieros. En el Parque María Reyes, el domingo 5 de octubre, se nombró 6 serenos y se contó con el apoyo de 6 efectivos y los corón verde. Durante el operativo, se intervino a 6 personas en aparente consumo de sustancias tóxicas. Siendo a las 20 horas, se procedió al retiro de 20 personas. Oblo Gutiérrez. Se continúa con el servicio a las 24 horas. Atención al modo Santa Cruz. Las 24 horas de esta semana se ha brindado 15 atenciones. Seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la Virgada Canina, de 16 a 22 horas. Seguridad en las playas de la jurisdicción, las 24 horas. Se continúa con los operativos en la zona de Santa Cruz, Ovalos Morales Barros, parques, malecones, en apoyo penal policial del escuadrón verde, identificando a personas sospechosas y personas que infringen las normas y ordenanzas municipales. Operativos. En el área 1 hemos realizado los siguientes operativos. Operativo de obra de construcción. En apoyo a la Comisaría de Milafruz, esta semana, hemos visitado 5 obras en conducción, verificando antecedentes y requisitores de un total de 159 trabajadores. En la obra ubicada en el malecón de la Marina 1148, se detectó una persona requisitoreada por delito contra la salud pública. Microconversación de drogas fue puesto a posición de la Comisaría de Miraflores. Operativo de motos lineales. Esta semana, en apoyo a efectivo de la Comisaría de Milafruz, se intervino a un total de 30 motos lineales, no registrándose en novedades. Operativo de vehículos mayores. En apoyo a los efectivos de la Comisaría de Milafruz, se intervino a 50 vehículos y se puso a disposición de la Comisaría de Milafruz, a dos vehículos, uno por no contar con revisión técnica y uno por no contar con alteración para lunas oscuras. Comercio ambulatorio informal. Hemos realizado 7 operativos orientando a retirarse a 12 vendedores ambulantes. Lavadores de vehículos. Hemos realizado 5 operativos y se ha combinado a 6 personas que se dedican a lavado de vehículos en edad pública. Recicladores. Hemos realizado 5 operativos y hemos combinado a 20 personas que se dedican al reciclaje. Patrullaje integrado con Serenazgo de San Isidro. El jueves 9 de octubre, en el Lóbalo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. Taxistas orbitando en la vía pública. Esta semana se orienta a un total de 39 taxistas. Operativos parantes con base de cemento. Esta semana hemos recogido un total de 13 parantes con base de cemento. Abandonados en la vía pública. Operativos cachineros. Continuamos realizando operativos con apoyo de personal policial y en coordinación con Fiscalización y Control por Lóbalo Gutiérrez y alrededores. Identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra y venta de prendedudosa procedencia. Intervenciones resaltantes. El área 1 ha tenido una intervención resaltante el día jueves 9 de octubre, siendo las 0.01 y 18 horas en la calle Lord Nelson con la calle Sucre. Retención de una banda de delincuentes comunes. Durante su ronda de patrullaje, el sereno de la unidad 1871 se percata de un vehículo sospechoso saliendo de la calle Lord Nelson, cuadra 3. Y a una pareja pidiendo auxilio por haber sido víctimas de intento robo con arma de fuego. Procediendo de inmediato a comunicar a la central de alerta Miraflores, iniciándose una persecución por la calle del distrito. Llegando a la bajada de alta, los delincuentes comunes tumban las tranqueras que cierran el acceso, continuando su fuga por circuitos de playas a la altura de la playa Redondo. El vehículo es cercado por las unidades de serenazgo, que es abandonado por los delincuentes comunes para darse la fuga a pie. En su vida arrojan un arma de fuego. Luego, posteriormente son retenidos tres sujetos que son puestos a exposición de la comisaría de Miraflores. Así mismo, el serenazgo de Barranco comunicó la retención de un cuarto sujeto sospechoso. En la comisaría de Miraflores indicaron que dos de los tres delincuentes comunes presentaban requisitorias. Eso es todo, doctor, con referente al área número uno. ¿Qué fue lo que intentaron hacer estos sujetos? Perdón, no se mueven. El señor Nelson estaba intentando robar a una pareja. Entonces, el auxilio de esta pareja, la móvil 1871, se percata y empieza la persecución. No llegaron a perpetrar ningún asalto. No lograron preguntar. No. Está bien. Eso es bueno. Buena, buena acción. Meritoria acción. ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité? Si no hay preguntas, yo quería hacer la siguiente. ¿Cómo está el tema de los denominados tamborilleros? ¿Cómo va eso, estadísticamente? Los tamborilleros se han bajado, doctor, durante estos últimos tres meses. Hemos bajado ya la presencia de tamborilleros. No pasan más de 15 tamborilleros que se dedican a estos cultos al fuego. Bueno, hay que seguir con eso. Ahí hasta secarlos, vamos a llamarlos así. Estamos, doctor, estamos interviniendo con la Policía Nacional, identificándolos a cada uno de ellos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos entonces al área número dos. Señor alcalde, señor ministro del Podicero, vecino de Mita Florino, que nos sigan por una TV, muy buenos días. El área dos, del 3 de octubre al jueves del 9 de octubre, ha realizado el siguiente trabajo. Esta semana se ha capacitado a 16 cambistas formales para que adopten las medidas de seguridad en revisión de ilícitos. Se continúan impartiendo charlas de seguridad a los consejeros de los edificios y a los vigilantes para que adopten las medidas de seguridad y estén siempre prevenidos. Como parte del programa Basta Ya de Engaños, el día miércoles 8 de octubre, a horas 17 en el Parque Raimonde, se impartió charlas preventivas de seguridad a 11 trabajadoras del hogar, haciéndoles conocer la modalidad de estafa y robos a través de llamadas telefónicos, haciendo la entrega de volantes con los números telefónicos de la Central de la Grata Miraflores. Se continúan impartiendo charlas sobre medidas de seguridad al personal de las farmacias del área dos, orientándolos a que adopten las medidas de seguridad, haciéndoles entregas de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana, así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS. Se continúan impartiendo charlas de medidas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales, solicitándoles su colaboración e informar cuando vean personas o vehículos sospechosos. Se impartió charlas sobre medidas de seguridad a dos pollerías del área dos. Se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad y el uso correcto de la alarma de silenciosa POS. Se continúan impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales para que adopten las medidas de seguridad, así como el correcto uso de la alarma silenciosa POS. Se entregó trípticos informativos de cómo prevenir la extorsión y la entrega del folleto. Comprar robado te puede salir muy caro. Se hizo la entrega de volantes informativos sobre medidas de seguridad a los vecinos milaflorinos. El día 7 de septiembre, de 16 a 17 y 15 horas, se impartió charlas a 25 conserjes del edificio Prom Plaza Lima Hotel, sitio en la avenida Benavise, número 300, sobre medidas preventivas de seguridad, culminando a horas 17 y 15. Operativos. Personal de serenazgo de apoyo a la PNP realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil. Se ha visitado 6 constructoras, interviniendo en un total de 180 trabajadores, verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del Escuadrón Sur 1, sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 7 y 9 de octubre del presente año. Operativo de motos lineales y vehículos polarizados. Personal de serenazgo, en coordinación con el comisario Miraflores, el día jueves 9 de octubre a horas 11, se dio inicio al operativo de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas, habiéndose intervenido un total de 14 motos y 27 vehículos polarizados sin novedad, culminando el operativo a horas 12 y 15. Operativo cápsula. Personal de serenazgo, en coordinación con el comisario Miraflores, dio inicio al operativo cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa. Dichos operativos se realizaron los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre del presente año. Operativos de alcoholemia. Personal de serenazgo apoyó en el operativo de alcoholemia de 23 a 04 horas, en la calle Berlín. Se realizaron los días viernes 3 y sábado 4 de octubre del presente año. Operativos diarios. Se continúan realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, delvadores de vehículos, taxistas dormitando en la vía pública. Se ha hecho retiro 34 taxistas en la vía pública. De recicladores informales, puentes y acantilados. Parantes con base de cemento. Perdón, parantes con base de concreto. Los días 6 y 7 de octubre, en horas de la madrugada, se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirándose en un total de 7 parantes. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en orientación al retiro de personas de mal vivir. Se continúa prestando servicios en el Puente Nuevo, en la Bajada Balta y en el Puente de Bajada a las Playas, en previsión de robos y asaltos. Se continúa con los operativos nocturnos en el Pasaje Porta, Pasaje San Ramón y Calle Berlín con el apoyo del personal del Cuadrón Verde de la Policía Nacional. El personal Seiboy continúa prestando servicios en la zona de microcentros, parques y malecones. Se continúa prestando servicios de apoyo en los centros educativos. El día viernes 4 de octubre a horas 16 y 15 se hizo entrega de una cartera color negro conteniendo tres vistas de pastillas, recetas médicas y un monedero con 40 negros soles perteneciendo a la señora Aquige Donaire Carmela, que lo había extraviado por asimilación del Parque Kennedy quedando agradecida. El día sábado 4 de octubre a horas 14 y 20 el personal de Serenago de apoyo a la PNP encontró a un menor de 12 años de iniciales AENN que se había extraviado por asimilación del Parque Kennedy entregando a su madre y la señora Carmela Novale Uti, quedando agradecida por el apoyo brindado. El día jueves 9 de octubre a horas 11 y 40 el personal de Serenago hizo la entrega de un bolso color azul conteniendo prendas y documentos pertenecientes al señor Enrique Solorzano Ramírez que lo había extraviado el día sábado 4 de octubre por asimilación del Parque Central el mismo que quedó agradecido por el gesto y la buena actitud del personal. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 5 intervenciones meritorias. El día domingo 5 de octubre a horas 5 y 30 el personal de Serenago de apoyo a la PNP a solicitud del señor Oscar Arica Mendoza en la calle Alcanfores 240 se intervino dos féminas identificadas como Brenda Ramírez Guerra y delgado Luque Emilia y Johanna las mismas que con engaños se hicieron beber un licor que ellas mismas habían preparado a tres sujetos dejándolos dormidos y al momento de ser registrados por la Policía Nacional encontraron 350 dólares y 250 millones de soles que habían sustraído a dichas personas resultando una de ellas con requisitoria. Fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día lunes 6 de octubre a horas 11 y 20 el personal de Serenago de apoyo a la PNP en la avenida Larco, cuadra 6, intervino un sujeto identificado como Mauricio Paz Rodolfo Carlos por tocamientos indebidos a una joven por las inminaciones del Parque Kennedy se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día jueves 9 de octubre a horas 2 de la mañana personal de Serenago de apoyo a la PNP intervinieron de apoyo vía radial por el área 1 en persecución por la bajada Balta a un vehículo extension vano color blanco de placa ATC 833 en la playa Redondo encontrándose en su interior a 3 sujetos identificados como César Abel Bernacqué de 19 años, William Ramos Bernacqué, Urbina de 23 y Héctor Castillo Melgarejo de 43 los mismos que con un arma de fuego amenazaron con intenciones de robarles sus pertenencias a una pareja en el cruce de la calle Lord Corcoran con Sucre se les puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día jueves 9 de octubre a horas 2 y 44 personal de Serenago de apoyo a la PNP intervinieron en calle Chel cuadra 2 a un sujeto identificado como Ramos Rima Freddy de 29 años, el cual al verificar mediante el sistema del patrullero inteligente del escuadrón Sur 1 contaba con antecedentes de requisitorias por lesiones leves se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el día jueves 9 de octubre a horas 2 y 40 personal de Serenago en la calle Chel cuadra 2 e intervino a un sujeto identificado como Delgado Cardonola del Valle que minutos antes había intentado hurtar víveres del interior del supermercado Metro. Se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. Asimismo se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas, Berlín, Esperanza, Bonilla, Diagonal, con personal del escuadrón Verde. Y se ha reforzado y se ha reforzado el servicio en la calle Chel con Los Pinos y Parque Kennedy. Eso es todo hasta el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana respecto de los temas que se vienen haciendo en el área 2? Si no hay preguntas al señor Valenzuela le vamos a pedir entonces su exposición al señor Pinsas, jefe del área 3. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, integrante del COICEC, vecino de Miraflores. Buenos días. En el área 3 continuamos con los servicios diarios nombrados por la gerencia en las iglesias, centros escolares, centros comerciales, bioferia los días sábado, así como en los puentes 28 de julio, Benavides, Ricardo Palma y descansé con el turno de la tarde. Continuamos también con el patrullaje integrado, tanto con la Policía Nacional como con los servicios de serenazgo de los distritos vecinos. Actividades. Se continúa con el reparto de volantes y recomendaciones a los vecinos del área 3 respecto al apoyo que requerimos de ellos para poder mantener los parques en perfecto estado, tanto en el ornato como para que no sean utilizados por personas que van a los parques a alivar licor o a fumar sustancias tóxicas. En esta oportunidad se han hecho los repartos en los inmuebles a inmediaciones del Parque Melvin, John 2, Ramón Castilla, Leóncio Prado y Tradiciones. Asimismo, en la zona limítrofe con el distrito de Surquillo, se han repartido volantes donde se dan las recomendaciones que no deben comprar mercancías de dudosa procedencia, las cuales por su bajo precio, posiblemente sea un producto de un latrocinio. Se han hecho las recomendaciones del caso, indicando inclusive las circunstancias de riesgo que corren al poder adquirir un objeto que puede haber sido de procedencia robada, cayendo en el delito de receptación. Asimismo, se continúa con la campaña Papito Recuerda. En esta oportunidad se visitaron las instalaciones del Colegio Santa Rita de Casia, entregándose cartillas a 74 niños del primer grado de 6 años de edad. Operativos. Se continúa con los operativos de detección y retiro de parantes. En esta semana fueron ubicados 10 retirados y trasladados al Estadio Bonilla. Los operativos de patrullaje se vienen realizando con el escuadrón Los Halcones, en el horario de 19 a 21 horas, con buenos resultados. Asimismo, buenos comentarios también de los vecinos que pueden ver cómo se está trabajando en apoyo a la Policía Nacional, dándole una sensación de seguridad a la zona. Respecto a los operativos de control vehicular, con la Comisaría de San Antonio y el escuadrón de emergencia Sur 1, se han llevado a cabo 46 intervenciones a motos lineales, sin novedad, y a vehículos mayores, 48, remitiendo 6 a la Comisaría de San Antonio. En operativos de construcción civil se han confrontado 48 obreros, sin novedad. La responsabilidad de los conductores por conducir con exceso de velocidad ha cobrado dos víctimas nuevas en la jurisdicción. Primero, a la altura de la cuadra 5 de la avenida Rocky Boloña, el auto Hyundai de placa COG 274, se estrelló contra un árbol, quedando seriamente afectado. El conductor fue identificado como el señor Marco Chanján Martínez, que por las heridas que presentaba fue trasladado al hospital Casimir Ulloa. Asimismo, a la altura de la cuadra 29 de la avenida Benavides, se produjo también una volcadura, donde el conductor fue identificado como Paul Cañamero Álvarez. También sufrió lesiones y fue trasladado a una clínica cercana. El servicio a la sociedad que brinda el serenazgo se puso en manifiesto cuando apoyaron a la ubicación de un menor extraviado a la presencia de su señora madre que no lo podía encontrar y se montó un operativo de inmediato con las unidades móviles logrando ubicar al menor, deambulando por el óvalo y greta. Esto dio lugar a que la madre rompiera en llanto ante la emoción que sintió cuando vio nuevamente que su hijo o sea, que su hijo había sido ubicado y retornado a su poder. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el señor Pinzás? Yo quisiera hacer una pregunta si no hay intervenciones. Estas dos personas que tuvieron los accidentes de tránsito ¿estaban bajo los efectos del alcohol? Al parecer presentaban signos de debilidad y fueron auxiliados primeramente, la palabra es auxiliados por los bomberos y el personal de Serenaje y la intervención de la Policía Nacional dio lugar ya a que se hagan los exámenes pertinentes para poder descartar la debilidad. Sí, porque en definitiva en la cuadra 5 de Roque Boloña este despiste era en una zona donde no es un lugar para correr es un sitio a media cuadra, parecía medio raro, medio extraño que la salida de este vehículo de la pista y el choque con el árbol fuese bajo una circunstancia digamos, común y corriente, ¿no? Como que había algo más ahí. Y después, por lo que veo, no había yo conocido el otro caso de la avenida Benavides, pero se ve una figura de una persona, no sé si es producto del golpe o qué pero fíjense, es significativa la forma como está sentada la persona ahí, ¿no? No sé si es que está, digamos, afectado por el hecho, el golpe pero pareciera que estuviese bajo algún otro efecto. Bien, en ese sentido tenemos nosotros que aumentar nuestros controles de alcoholemia sé que la comisaría los está haciendo hay que continuar con ellos porque es la única manera de poder controlar este tipo de situaciones si es que son producto del alcohol, ¿no? Hay que prevenir antes de que tengamos que llegar a una cosa a esta naturaleza. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Muy bien, si no hay intervenciones vamos entonces a dar por concluida la sesión del día de hoy voy a agradecer a todos que como todas las semanas comencemos pues a prestarle muchísima atención al trabajo que nos corresponde a partir de hoy en adelante comienza un fin de semana donde siempre hay mucha gente que llega al distrito hay que ponerle mucha dedicación y mucho corazón. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy y nos vemos el próximo viernes siempre Dios mediante. Gracias.